Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos ya nuevamente a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traemos los números de la suerte para todos los horóscopos en este mes de noviembre de este año 2018. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para todos nuestros queridos amigos. Vamos a comenzar con Aries. Muy bien, déjenme disponer las cartas. Muy bien, queridos amigos de Aries. Los números de la suerte para ustedes son los siguientes. 5, 34, 7, 75, 3, 47, 2, 23, 5, 55. El número 5 va a ser el número con más probabilidades que les dé suerte a ustedes, tanto en el casino, para jugar a la lotería o para hacer cualquier actividad que quieran que resulte a su favor. Utilicen el día 5 de noviembre. Les va a traer mucha, mucha suerte este mes de noviembre a todos ustedes. Entonces, el mejor día va a ser para ustedes el 5 de noviembre. Muchas felicidades. Vamos a continuar con Tauro. Vamos a ver los números de la suerte de nuestros queridos amigos Tauro en este mes de noviembre. Bien, son el número 24, el 6, el 27, el 9, el 4, el 14, el 61, el 7, el 2, el 62 y el 8. Estos son los números que tienen más suerte para ustedes en este mes de noviembre. Bien, amigos, utilícenlos a su favor, en todos los sentidos que quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren un aumento de salario, pueden pedirlo en cualquiera de estos días. Sí, por ejemplo, el 9, el 14, el 7, el 2, el 8, el 24 o el 6. O pueden jugar a la lotería con estos números. Bien, vamos a ver. Vamos a continuar con nuestros queridos amigos de Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver los números de la suerte. Son el 38, el 2, el 58, el 4, el 10, el número 8, el 76, el 4, el 71 y el 8. Los mejores días para ustedes en este mes van a ser el 8 y el 10 de noviembre. Ok, amigos, utilícenlos a su favor y a su propio beneficio. Y también el 4, amigos, aquí lo había olvidado, aquí está, aquí está. En lo que es, perdón, también el 4, el 8 y el 10 son los mejores días de este mes para ustedes. Muchísima suerte. Vamos a continuar con nuestros queridos amigos de Cáncer. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, los números de la suerte para ustedes son el número 59, el 5, el 12, el 2, el 74, el 13, el 43, el 7, el 6 y el 60. Correcto, amigos, todos esos números son para la buena suerte en este mes. Utilícenlo al jugar a la lotería, al casino, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con nuestros queridos amigos de Leo. Vamos con Leo. Los números de la suerte son estos, son el 55, el 1, el 49, el 4, el 25, el 7, el 78, el 6, el 16, el 73 y el 1. Bueno, el mejor día para ustedes va a ser el 1 de noviembre. Ese día utilícenlo para algo que quieran que salga mucho a su favor. Recuerden, el 1 de noviembre. Con los demás números también pueden jugar a la lotería. Incluso pudieran jugar también a la lotería con el número 11, ¿sí? También el número 11 para ustedes va a ser un día muy bueno. Primero y el 11 de noviembre, ¿correcto? Vamos a continuar con nuestros queridos amigos de Virgo. Ok, queridos amigos de Virgo, los números de la suerte para ustedes son el 51, el 6, 37, el 1, el 15, el 72, el 9, el 45, el 9, el 28 y el 1. Bueno, los días con más suerte para ustedes van a ser el 1 de noviembre y el 9 de noviembre, ¿correcto? Muchísima suerte. Vamos con Libra. Vamos con nuestros queridos amigos de Libra. Uy, qué maravilla, amigos. Uy, te he hecho, ahorita le voy a decir algo que estoy viendo aquí. Bueno, vamos con los números. Y luego, ahorita vemos otras particularidades. Son el 63, el 9, el 36, el 9, el 33, el 6, el número 1, el número 7 y nuevamente el número 9. El número y el día con más suerte para ustedes va a ser el 9 y el día 9 de noviembre va a ser el mejor para ustedes. También me dicen las cartas que hay probabilidad de que un familiar cercano a ustedes se vaya a casar o que vaya a haber una mujer embarazada cercana a ustedes, amiga o lo que viene siendo familiar directo, tu hermana, tu mejor amiga, tu prima, no sé, alguien muy cercana a ti o incluso una vecina que tú quieras mucho, una compañera del trabajo. Seré mujer embarazada y de hecho un matrimonio. Esto va a pasar si no en este mes a más tarde del mes que sigue, que es el mes de diciembre. Pero yo siento la energía de este mes de noviembre. Muchas felicidades por eso. Embarazo y boda cercana a ustedes. Vamos a ver ahora sí a nuestros queridos amigos de escorpión. Ese signo tan fuerte. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok. Vamos a ver, amigos, sus números de la suerte son el 3, el 54, el 9, el 56, el 2, el 52, el 7, el 32, el 5 y el número 1. Sí, todos esos números son para la suerte. Ustedes que vayan al casino, que vayan a jugar a la lotería, que hagan algo que sea para su beneficio, etcétera, etcétera, que pidan un aumento de salario o algo que quieran que sea para su propio beneficio y ventaja. ¿Vale? Vamos a ver. Déjenme acomodar mis cartas. Vamos con nuestros queridos amigos de Sagitario. Un segundito, déjenme acomodar mis cartitas y ya continuamos. Es el número 6, el número 77, el 5, el 42, el 6, el número 44, el 8, el número 31, el 4, el número 67 y el número 4. Para nuestros queridos amigos de Sagitario, los días con mayor suerte para ustedes van a ser el 4 y el 6 de noviembre. Utilícenlos a su favor y a su beneficio, ¿correcto? Van a ser días muy, muy positivos para ustedes, ¿correcto? Vamos a continuar con nuestros queridos amigos de Capricornio. Capricornio, vamos a ver. Los números de la suerte para ustedes son el 40, el 4, el 20, el 29, el 2, el 22, el 65, el 2 y el número 77. Aquí estoy viendo mucho la energía del 2. Si ustedes quieren, no, de hecho estoy viendo aquí la energía. Vean amigos, ustedes van a tener, estamos con Capricornio, ¿eh? El número 2, el 20 y el 22 van a ser los números con más suerte para ustedes, tanto en el mes, o sea, el día 2 de noviembre, el día 20 de noviembre y el número, el día 22 de noviembre. Estos dos van a ser los mejores días, son tres días que tienen ustedes para hacer todo lo que ustedes se propongan. Ay, de hecho acá está otro de los dos amigos, vean, aquí está, vean, aquí está. Van a traer ustedes una suerte fabulosa esos días, ya les dije 2, 20 y 22, igual utilicen esa combinación de números, ya sea el 20, el 2, el 22, para utilizarlo a su propio beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que jueguen a la lotería, vayan al casino, incluso también pueden jugar con el número 44 o el número 4, ¿sí? A la lotería, pero los días con más suerte son los que ya les dije 2, 20 y 22. Muchísima suerte para ustedes. Vamos con nuestros queridos amigos de Acuario. Vamos a ver, 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 ok. Muy bien. Ok, vamos a ver, déjenme les acomodo las cartitas. Ok, los números de la suerte son 64, el 1, 68, 5, el 17, el 35, el 8, el número 39, el 3 y el número 19. Correcto, esos son los números con mayor suerte para todos ustedes amigos, ¿vale? Utilicen todos estos números para su propio beneficio. Ok. Vamos a ver, un segundito. Vamos a ver ahora sí a nuestros queridos amigos de Pisces. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Son el número 30, el 3, el 69, el 6, el 18, el 41 y el 5. El número 57 y el 3 y el número 4. Esos son los números con mayor suerte para ustedes queridos amigos de Pisces. Bien, todos estos números son para su propio beneficio. De hecho, si se fijan amigos, no todos los signos van a tener un día tan bueno para el día de la suerte. Sí, generalmente son, no todos tienen, por ejemplo, en este caso de Pisces, pues a ellos les salen todos esos números para su propio beneficio. Todos los días van a ser buenos, pero cuando te salen números específicos que yo se los mencioné, es que esos días son los que mayor suerte van a tener. ¿Correcto? Pero, repito, no todos los signos van a tener días tan positivos. Va a haber meses en los que sí y en los meses que no. Pero estos números los puedes utilizar para tu propio beneficio y ventaja. No, de hecho, ustedes si tienen un día de la suerte, ¿cómo de que no amigos? Una disculpa, se me había olvidado, por eso siempre reviso las cartas. Aquí está, ¿cómo de que no? El 3 de noviembre para ustedes va a ser el número, el día más, este, con mayor suerte y positividad que van a tener Pisces. Aquí ya se me andaba olvidando una disculpa y vean, y luego está acompañado de Júpiter. ¡Uy, qué maravilla! Jueguen el 3 de noviembre a la lotería, vayan al casino y se van a sacar un premio. De mí se acuerdan, jueguen con el número 3, 33 o incluso el 6 y el 9, pero principalmente el 373. Muchísima suerte amigos, espero que les hayan gustado estos números de la suerte. Una disculpa porque casi se me pasaba decirles, pero sí tienen su número de la suerte. Este es el número 3, el día 3. Muchísima suerte a todos los signos que sean bendecidos todo este mes de noviembre, ya casi se acaba el año. Y pues bueno, ya falta poco para las previsiones anuales de este 2019, que va a ser un año positivísimo y con muchísimas cosas. Trae la energía del número 3, de muchísima abundancia, crecimiento, prosperidad y muchísimas cosas buenas. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo y siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!